Música Yo bien decía, lo que hace la Casa Garrahan en Buenos Aires, a partir del rol que tiene el Hospital Garrahan, que es el gran hospital, yo cada vez que me acuerdo y tengo presente al Garrahan, la verdad que es un centro de salud que salvó muchísimos niños y que la esperanza de muchos papás se van ahí porque es lo mejor que tenemos en el país, lo mejor que tenemos en Latinoamérica y que en el Chaco podamos tener hoy la posibilidad de una casa donde se va a llevar adelante distintos tipos de actividades en relación a ese hospital, en la cuestión ambulatoria, en la cuestión de los tratamientos prolongados, pero que además hoy ya habilitemos un centro, un lugar para que se puedan dar charlas de la calidad que se está dando y esto construido con la solidaridad de la gente, esencialmente con el cariño y la solidaridad de la ayuda de muchísima gente, de entidad e institución, algunos pusieron muchos, otros pusieron una tapita, pero hay que valorarlos a todos y nosotros desde el gobierno lo que intentamos es acompañar esto y a comprometernos por supuesto a seguir acompañando para que en un tiempo no muy largo, si Dios quiere, podamos inaugurar plenamente toda esta casa y los otros sueños también. La verdad que a nosotros nos pone muy feliz porque cuando el gobernador nos encomendó en la continuidad de esta obra, desde Lotería Chaqueña nosotros hicimos el aporte monetario, ¿no es cierto?, para que esto siga y tenga un fin maravilloso que es el cuidado de los chicos. La verdad que la Casa Garrahan, como lo decía el gobernador, significa muchísimo para el Chaco, así que nosotros desde Lotería Chaqueña seguramente vamos a seguir aportando a este tipo de obras. Como dijo recién Edi, ¿no es cierto?, el ingeniero nos encomendó desde el primer día que nos ocupemos, ¿no es cierto?, de todas las cuestiones de la salud y los chicos. Entonces, por eso estuvimos presentes cuando el arquitecto Carlos Alaves se presentó, nos planteó sus necesidades en apoyarlo y estar con él en todo lo que necesite. Esto, como se dijo recién, ¿no es cierto?, sin la gente, sin el ciudadano, no se hubiese podido concretar. Nosotros hacemos un pequeño aporte nomás de parte del gobierno. Todo es parte de la colaboración de la gente, de todo el ciudadano. La verdad que venga el gobernador a acompañarnos, a dar la apertura a esto, donde ahora se sumó el gobierno a través de Lotería, a través del Ministerio de Infraestructura. Es un orgullo para nosotros, para todos los chaqueños. Vino el presidente de la Fundación Garrahan a ver lo que somos los chaqueños, lo que podemos hacer. Y esto no solamente lo estamos haciendo para la gente, los chicos del Chaco, sino para chicos de Formosa, Misiones, Corrientes. Es nuestra región, es nuestra zona. Y el Chaco hoy está mostrando su capacidad de acción a través de la solidaridad, de los movimientos sociales, de los payamédicos, de los artistas, de los empresarios, de los comerciantes y ahora de los funcionarios públicos, que a veces uno lo ve ausente en muchos lugares y hoy están acá, se sumaron a nuestro proyecto. Así que estoy muy feliz, pero también muy agradecido. De adelante para atrás ya tenemos el 100%, el 90% en la sala de comedor y cocina y las habitaciones que seguramente la iremos a inaugurar antes del fin de año, lo que es planta baja. Vamos a dejar todo habilitada la casa en su origen, en su funcionamiento básico. Así que antes del fin de año estaremos haciendo un evento parecido a este. ¡Gracias!